Hola, mamá. Uy, menudo resfriado. Ahora mismo voy a la farmacia. Tranquila, mamá. Ya he ido y estoy tomando visual grip. ¿Para curarte el resfriado? Mamá, no hay nada que cure el resfriado, pero al menos visual grip me ayuda a aliviar sus síntomas. Pero esto no es lo que tomabas en casa. Mamá, que ya soy mayorcito. Tengo mi piso, mi trabajo, una madre encantadora y para mi resfriado, visual grip. Si quieres pasar mejor el resfriado, prueba visual grip. Es un alivio eficaz. Este anuncio es de un medicamento. Lea detenidamente las instrucciones de uso. En caso de duda, consulte con su farmacéutico. Estos sí que son amigos. Pues estos no son de bigotes. Mis amigos los perros y el gato. Dos colecciones con mucha cola y un regalo de Purina Proplan. La banca del futuro es la banca de las personas. Por eso hoy Argentaria da una respuesta más humana a sus 5 millones de clientes. Ha generado 525.000 millones de pesetas de beneficios brutos. Y habrá repartido más de 200.000 millones de pesetas en dividendos. Así es Argentaria hoy. Un gran grupo financiero en el que muy pronto usted tendrá una oportunidad única de participar. Argentaria. Valor de futuro. Nunca los genios de la música tuvieron una inspiración tan divina. Música sacra. El gloria de Vivaldi y el mesías de Händel por solo 995 pesetas. Música sacra. ¿Quién dijo que ya estaba inventado todo? De Verde. El rock tiene una nueva bandera. Y un nuevo rumbo. De Verde. El grupo inglés de mayor influencia en los 90. De Verde. Urban Games. ¿Entonces no has entendido nada? No. Nada de nada. No. Bueno, ¿me esperas un momento? Venga, mira. Papá pone una semillita en mamá. Por eso ella tiene una tripita tan grande. Para el dolor de cabeza, aspirina C efervescente con ácido acetil salicílico y vitamina C. Se toma ya disuelta. Por eso actúa antes. ¿Lo has entendido ahora? Yo sí, pero ella no. Este anuncio es de un medicamento. Lea detenidamente las instrucciones de uso. En caso de duda, consulte con su farmacéutico. ¿Has visto qué maravilla? Facilísimo. Es más que fácil. Facilísimo con punto de red. Un sinfín de ideas originales con miles de esquemas para crear y reproducir lo que más te guste. Facilísimo. Con el fascículo 1, el primer manual y un ovillo de Tridalia. Colabora Coatzfam. Facilísimo. Negras, redondas, azules, 25 gafas, ropas desde 7.500. Este mes, en general óptica. El hombre que buscáis es el peor de los asesinos. Con experiencia, despiadazca y cruel. Un profesional. ¡Walker, cuidado a la derecha! Chuck Norris es... Walker, Texas Ranger. Los asesinos profesionales cuestan mucho dinero. Armados sin piedad. El lunes a las 11 y media, de la antena. Hoy es mi día de suerte. Esto es un invento europeo. Y esto. Y el chip también. Solo el progreso nos proporcionará un futuro mejor. Los avances científicos y técnicos nos garantizan calidad de vida. Todos los países de la Unión Europea unidos formamos una gran potencia tecnológica. Y solo juntos podemos abordar proyectos más ambiciosos. Una Europa que te defiende. Una Europa cercana a ti. Ah, y el motor diésel. También es un invento europeo. Europa es de los ciudadanos. Construyamos Europa juntos. Es un mensaje de la Unión Europea. Antena 3 Televisión. Y Cepsa. Nunca ha estado en Inglaterra. No ha estudiado con profesor particular. No ha pisado una escuela de idiomas. Pero ha aprendido inglés con un buen método. Método Larousse. El más completo y eficaz para aprender alemán, italiano, inglés o francés con los medios más avanzados. Cursos de idiomas Larousse. Primera unidad con casete, disquete y compact disc. Ciento noventa y cinco pesetas. Ah, así que el sofá ya está adjudicado. Ciento noventa y cinco pesetas. No. Ciento noventa y cinco pesetas. No. Gracias.